Hola corazones, bienvenidos a mi canal, soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial para las exparejas y para los que os encontráis en una relación oculta vamos a comenzar con el signo de Tauro Tauro y como siempre vamos a ver qué va a pasar con tu ex y como no, Tauro que estáis en una relación oculta vamos a comenzar con los ex, recordaros como siempre que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perder nada y no olvidéis darle me gusta al vídeo, bien, bueno Tauro, vamos a ver comentamos con tu ex, vamos a ver cómo está la situación, si hay posibilidad de vuelta, si no la hay ¿Qué te dijo Tauro? Vamos a darnos un tiempo bueno pues ese tiempo creo que estás a punto, si no ha pasado ya, de ese tiempo estás a punto de decepcionarte o por lo menos yo lo veo así entonces te voy a ser franca Tauro cuanto antes te decepciones con esto, antes saldrás del estancamiento y no, y esto no es porque lo diga yo, esto es porque lo estoy viendo así, tal que cual entonces aquí lo que yo estoy viendo es que en el momento que te decepciones cogerás tu camino o sea, vas a ser como se dice, ¿no? como el ave fénix vas a resurgir y vas a vivir ¿bien? incluso vas a tener miedo de caer de nuevo en esta historia ¿y por qué miedo? porque te ha costado mucho salir, olvidar bueno, olvidar depende hay personas que tienen más capacidad de olvidar y otras no simplemente se acostumbran a vivir con la situación y ya pero yo estoy viendo ese posible miedo de cara a futuro Tauro vamos a ver qué más nos dicen las cartas vamos a ver Tauro y tú es vamos a ver no, Tauro, mira yo te puedo decir, Tauro, que con esta persona es muy difícil la vuelta porque ya y aquí hay más personas ya entonces ya dicen las cartas oye, es muy difícil la vuelta y tú te vas a ir dando cuenta y tú te vas a decepcionar con una historia, con el tiempo que te pidió esta persona y tú te vas a dar cuenta el por qué te pidió ese tiempo y que ese tiempo no era un tiempo que ese tiempo tenía un nombre y unos apellidos entonces aquí dicen las cartas que es muy difícil esa vuelta ya muy complicado ya en el momento ves todas las comunicaciones que pueda haber con la persona del pasado te puedo decir, Tauro que son todas comunicaciones ocultas con mentiras con, en fin esto es para dar vueltas bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas además, de hecho, te voy a decir una cosa Tauro yo en el momento que pase esto de que tú te decepciones con esa espera con esa, con ese hilito de esperanza que te dejó esta persona te puedo decir que vas a, que vas a renacer y vas a cambiar tu vida te veo cambiando tu vida, Tauro en todos los aspectos bien vamos a ver vamos a ver que va Tauro yo te veo aquí con otra persona y sabes que Tauro que esta persona con la que yo te veo tiene algo que ver con alguien que tú conoces y no lo achaques a que es una persona del pasado que no que tú has estado en el pasado que no, que no lo achaques a eso ni te vayas por ese camino que no es una persona que tiene algo que ver con alguien que tú conoces o sea que yo te veo con otra persona te veo renaciendo Tauro ya me contarás vamos a seguir con los Tauro que estáis en una relación oculta vamos a ver vamos a ver Tauro que estáis en relación oculta bueno, si esto se ha parado bueno, si esto se ha parado Tauro tienes que saber que es que esta persona ha tenido una amenaza grande lo ha tenido que parar esto lo ha tenido que parar porque no quiere perder su vida su estabilidad su zona de confort su historia como lo quieras llamar bien entonces si esto está parado ahora mismo que tú sepas que es por esto bien ¿te estás sorprendiendo negativamente con esta persona? Tauro sí bastante lo que yo veo aquí bastante incluso tú podrías llegar a pensar que hay más personas aparte de que tú existes de que hubiera más personas aparte de que es una persona que ha cambiado muchísimo su actitud y no para bien precisamente su actitud hacia ti ha cambiado mucho bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas pero también te digo que la actitud ha cambiado porque no quiere o sea que tiene una amenaza y no quiere perder en cierto modo pues su pareja oficial es lo que yo estoy viendo por lo que sea mucha gente es por no perder la estabilidad por en fin o simplemente porque no quieren perder a la persona para qué nos vamos a andar con gilipolleces ¿no? y con tonterías o sea que hay de todo realmente la estabilidad yo siempre digo la estabilidad se la busca uno mismo o sea que pero bueno no todo el mundo piensa como yo parado parado te va a buscar pero para sexo te va a buscar para sexo te vas a dar cuenta de esto y te vas a dar cuenta que hay otra persona o que había que una persona con la cual estaba esta persona como que ha regresado como que ellos todos están de nuevo y no es la persona oficial no es la persona oficial para nada no es que yo veo aquí también te voy a decir una cosa Tauro igual tú vas a tener una comunicación con alguna de estas personas o con la oficial o con la persona que está afuera y eso a ti te va a aclarar muchas cosas de esta historia o sea que si estás en un punto que te está doliendo la situación esta comunicación que yo he visto te podría aclarar muchas cosas aquí vamos a ver qué más nos dicen las cartas para pasarlo bien con esta persona todo lo que quiera todo lo que quieras Tauro pero no 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 pienses que va a tomar una decisión con la pareja oficial no pienses que va a tomar una decisión porque además tú te puedes encontrar cosas de frente que veas con tus ojos con la persona oficial que te vas a quedar muerto o te vas a quedar muerta así lo veo yo o sea son cosas que te vas a encontrar de sorpresa y no son cosas que te las va a decir una persona y a la calle no cosas que vas a ver con tus ojos y esto será también muy a ver será clave para tú saber ya por dónde iban los tiros o sea que ahora mismo yo lo que veo es que esta persona no que lo tiene parado y lo tiene parado porque le interesa que te buscará y te darás cuenta que es parasexo y que verás cosas con tus ojos que te aclararán muchas cosas que tú llevabas digamos sospechando en cierto modo bien Tauro ya me contarán mi corazón chicos me despido y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo o los que queráis ampliar estas lecturas llamáis a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes fabuloso a los teléfonos